Gente de colores Celebrando la diferencia Hola gente de colores, bienvenidos aquí de nuevo en la 98.5 FM UN Radio Tenemos un país donde lo normal es que seamos distintos Tenemos un país donde lo que es presente, vigente, permanente es la diferencia Aunque haya sueños de homogeneidad Cierto, que muchas veces no son sueños, sino son precisamente unas dinámicas durísimas ¿Cómo resulta siendo un panorama educativo pensable que atienda esa diferencia? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el trabajo que tiene hoy la pedagogía y la educación Es cambiar su tarea y su misión Nosotros estamos pensando en desarrollar un tipo de educación y un tipo de sujeto pedagógico Que en lugar de halagar la sociedad le haga preguntas, la cuestione En lugar de darle lecciones, elabore herramientas de análisis Eso es lo primero Para saber cómo nos hemos constituido O sea, cuáles son los discursos y las prácticas que nos han constituido hasta ahora El primer momento es del análisis Y el segundo momento es de la intervención Es entrar a ver cómo podemos transformar este orden de cosas Entonces, frente a un discurso que nos ha constituido como únicos O sea, cierto proyecto moderno nos entregó la búsqueda de la fraternidad universal Ese es el proyecto moderno, la búsqueda de la fraternidad universal Y en función de búsqueda de estas se crearon dos corrientes ideológicas fuertes El liberalismo y también ciertas corrientes marxistas Las dos buscaban la homogenización de los seres humanos En busca de una pretendida fraternidad de los seres humanos Y negó lo propio que nos constituía Que eran las identidades, la diferencia, los juegos de cuerpo Nuestros rituales, nuestros lenguajes propios Nuestras religiones Y al negar lo específico y lo identitario En búsqueda de la identidad Lo que se lograron, tanto desde el liberalismo Como tanto desde los marxismos y los comunismos Lo que se logró fue crear seres o la búsqueda de seres únicos e idénticos Creo que tenemos que pasar de la búsqueda de la unidad En la diversidad Acabar con ese discurso y pasar en la búsqueda de la diversidad En la multiplicidad Rafael, ¿cuál es la metodología para crear sujetos críticos? Para formar sujetos críticos dentro de esta sociedad El problema de la metodología Siempre me ha preocupado Porque el concepto de metodología Es concepto también de la ciencia moderna Cambiar el concepto de método De método por el concepto de experiencias ¿Cómo producir experiencias del otro sin intentar controlarlo? ¿Cómo producir experiencias del otro Donde el otro me pueda decir su mundo Y yo no tenga que colonizar al otro con los mundos que yo tengo? Una metodología Quizás desde Derrida, Levinas y estos autores Sería crear como una ética de la hospitalidad Es decir, la capacidad de abrirse al otro Sin esperar que el otro sea captado o coaptado Por los universos de sentidos míos Claro, sin ser reducido a lo que yo pienso que debería ser Resultamos ahí ¿Cómo es el asunto? De todos modos es necesario formar la gente al interior de una sociedad ¿Qué hacemos cuando pensamos unos mínimos necesarios en esa formación? Ahí viene el problema Porque ahí viene lo que hay que pensar O sea, la educación y la pedagogía se ha planteado en términos de plan decenal O sea, se está pensando hacia el futuro Y de unos parámetros que hay que alcanzar como objetivos fundamentales Sin embargo, yo tengo mi prevención frente a él Que diera la impresión que lo que queremos es Elaborar unos objetivos controlables Sin pensar por el sujeto que está implicado ahí Claro Ese es el peligro Y ahí radicalmente, en primer lugar, un trabajo de aceptación De que la diferencia, la multiplicidad No es la agresión de mi mismidad Ni de mis universos, ni de mis convicciones Sino que es otro que resurge Y entonces, ¿esto a qué nos aboca? Pues nos aboca a la conversación, ¿no? Nos aboca al diálogo Nos aboca, nos aboca quizás A renunciar a la arrogancia de las pretensiones de sentidos únicos Es que antes de pensar en una metodología específica Hay que cambiar una actitud Yo creo que no nos hemos desarmado todavía de actitudes Ese es el gran problema Como no nos hemos desarmado de actitudes Entonces, los métodos, los procedimientos, los objetivos Siempre van a ver si podemos encontrar un mínimo común Yo le tengo mucho miedo a las éticas mínimas También en ese sentido Porque las éticas mínimas Muchas veces niegan las experiencias individuales Ese es un problema también delicado Y entonces, el sujeto El sujeto que emerge en la diferencia Como que queda diluido Hay una conversación que hay que establecer muy en serio Pero hay que dejar que acontezca el otro Ahorita que nombraste a Esclíar Recordé como parte de las invitaciones de Esclíar Con respecto al otro Es tener en cuenta que ese otro es un Exactamente otro No reductible A lo que yo creo que es un otro Es decir, un territorio totalmente desconocido Pero estamos llenos de territorios conocidos En donde situamos a todos los demás Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad Son situadas exactamente en unos lugares En el lugar de la enfermedad En el lugar de lo inadecuado O en el lugar de lo que hay que corregir Y por eso yo creo que Que hacer ante todo la primera mirada Una primera mirada de revisión de nuestros propios presupuestos Y esto pasa también por una mirada En la forma como hemos construido la escuela Eso nos devuelve a una educación Que debe preguntar Preguntarnos por la escuela ¿Cómo hemos construido la escuela? ¿Cómo hemos construido la escuela? Pues la escuela la hemos construido Desde la idea de uniformidad también De homogenización ¿Qué es lo que hace uno con el uniforme? Una negación del cuerpo que entra Una uniformización Sí, una uniformización ¿Y qué es el currículo? ¿Qué es un currículo? Sí, el currículo son una serie de temas deseables Por una sociedad que establece Que esos temas son deseables Pero por ejemplo Al establecer el orden La jerarquía Las relaciones entre los temas Queda por fuera Por ejemplo Las relaciones de los sujetos O sea, los currículos se preguntan siempre Por los temas Los contenidos y los conceptos Pero jamás crean espacios Para pensar los sujetos Y eso hoy en la escuela Se resuelve bajo el concepto De culturas juveniles Claro Ya, la escuela deja de ser Un lugar homogéneo Donde todos estudian Buscando un proyecto Pedagógico común Y la escuela se vuelve Un territorio Donde emergen formas de sentir Formas de actuar Distintas ¿Eh? Y donde los jóvenes Pues pretenden ser Distintos Completamente segregados Están los skates Están los skinheads Están los hippies Están los... Mil cosas Gente de colores Celebrando la diferencia Gente de colores Gracias por ver el video.